He sembrado una pasión y he cosechado un olvido Somos del barrio donde reina la pasión Que cosa fiera había sido querer y no ser querido Somos del barrio donde reina la pasión Broche de agua marina y una esterlina te regaló Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Un bardo de ropa fina para tu ruina te conquistó Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate El negro que la perdió Rueda que rueda lo mismo que una moneda con ropa de tulicera La negra que le mintió Todos los parches están sonando pero tus ojos están llorando Que un bardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Siga que siga no sufras ni la maldigas Que el cielo también castiga las culpas de la ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro en tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro en tu corazón